y tenemos este gato de garra nuevo que he estado usando y bueno tiene varias de las cosas que yo recomendaría para un gato de entrenamiento en rocódromo o para incluso un primer gato en primer lugar la suela que es lisa y nos ofrece una pisada cómoda para estar entrenando durante una hora hora y media sin quitarse el gato que sea de velcro va muy bien para ponérselo y quitárselo estar cambiándose por las zapatillas rápida y cómodamente además de que este gato tiene una calidad suficiente como para poder resolverlo varias veces y que siga siendo útil el producto tiene un precio bastante bueno para la calidad que nos ofrece para quien no quiera gastar demasiado en un gato y no sólo eso sino que bueno calidad precio está estupendo para aquí y